La ley de Henry dice que la solubilidad de los gases en los líquidos aumenta al aumentar la presión y al disminuir la temperatura. Por eso las bebidas gaseadas están envasadas a presión y se sirven frías. La presión que contienen es grande, normalmente de más de 4 atmósferas. Se les puede pedir a los alumnos que intenten inflar la tetina de un biberón soplando, lo cual resulta imposible. Sin embargo, si se vierte una bebida gaseada en un biberón con cuidado de que no se marche el gas y se cierra con una tetina que está sellada, ésta se infla como si fuera un globo. Gracias. 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 Gracias.